La higiene al usar el transporte público es importante para prevenir contagios. En cualquiera de sus modalidades, cuando lo utilice, siga estos principios generales. Antes de salir, lávese las manos con agua y jabón o use un gel a base de alcohol. Durante el viaje, mantenga la distancia de al menos 2 metros. 1. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 2. Al toser y estornudar, cúbrase con un pañuelo desechable. Deposite el pañuelo en la basura y lávese o use un desinfectante de manos. 3. Al llegar a su destino, lávese las manos nuevamente o use gel desinfectante. 4. Evite consumir alimentos y hablar en su viaje. 5. Recuerde, si tiene algún síntoma, evitar usar el transporte público y no salir de casa. 6. La tarea es cuidarte. Unidos, hagamos la tarea. Sente, por la educación al servicio del pueblo.